Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Pierde la vida cantante de regional mexicano tras dos meses hospitalizado. Lamentablemente se dio a conocer que el cantante Gabriel Soto, mejor conocido como el Tesoro de Sinaloa, perdió la vida a los 55 años de edad. Fue el pasado 22 de enero de este año cuando el cantante fue atacado a balazos en un taller mecánico de Tijuana, Baja California, motivo por el cual fue trasladado a un hospital cercano y posteriormente lo trasladaron a un osocomio de Jalisco, donde permaneció hasta su fallecimiento, el cual ocurrió el pasado lunes 21 de marzo. Según información dada a conocer por medios locales, de los balazos que recibió, uno impactó contra la cabeza del cantante, directamente en su rostro. Desde entonces, su familia reportó que su salud era muy delicada. A través de redes sociales, amigos y familiares, comenzaron a despedir a el Tesoro de Sinaloa desde el pasado 16 de marzo. Sin embargo, la noticia trascendió hasta este 21 de marzo. El cantante, nacido en Villa Juárez, Sinaloa, fue reconocido musicalmente en la década de los 90, gracias al sencillo El Puente Rojo y posteriormente con El Tesoro. Entre sus canciones más populares está 118 balazos, que en su momento también cantó Valentín Elizalde. Cabe mencionar que hasta el momento se desconocen mayores detalles del fallecimiento de Gabriel Soto Gastelum y se reporta que continúan las investigaciones en torno a este ataque. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!